¿Qué tal gente? Les habla Rodrigo Romero, locker ecuatoriano, representando a Essence Free Crew y Zarkop Academy. Quiero invitarles a que estén pendientes a la información que se va a estar compartiendo acerca de la historia del Hip Hop en Ecuador. Así que no te lo pierdas. Gracias por ver el video.